Bien, hola fans de Dragon Boy Hoy vamos a jugar otra vez Roblox Pero esta vez, pues, es obvio Hoy vamos a jugar Dragon Dragon Blox Entonces, hoy, como yo una vez hice un video Pero no le puedo mandar porque era de 10 minutos Y tiene que ser de 15 minutos Porque, porque es que Digamos, si yo hago un video más de 15 minutos Es de 10 minutos Eh, no voy pa'l carajo Entonces, hay que Voy a esperar un momentico Que me perdí Que me voy pa'l cielo, con Diosito No, mentira, solo voy a hacer un video Entonces, ya voy a comenzar a estudiar Roblox Para comenzar a hacer un video de Roblox Entonces, estos son mis amigas Y si, tengo a San Maxi Play Girl En Roblox se llama Samuel, pero Se llama, en su canal se llama Samuel Y de por aquí conocen a algún youtuber de mis amigas Comenten en la descripción de este video Bueno, entonces vamos a entrar a Dragon Blox Esperamos a que cargue toda la imagen Y nos vamos a quedar un buen ratote esperando a que cargue Acabo de empezar ¿Cuándo? ¿Cuándo ya podemos entrar a la imagen? Bueno, chicos Ya, ya estamos atrás Sé que, sé que Que hay que darse un poco Un poco de cámara Pero aquí ya estamos Un poco de la imagen 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 Bueno, aquí es un poco de la imagen Y me voy a dejar un poco de la imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Yo les voy a contar que ahora mi transformación es una transformación... ...overlo... ...overloar... ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ... ... Y aquí tenemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!